¿Qué edad te subiste por primera vez en un escenario? Pues tenía 15 años, tengo ahora 31, yo no oculto eso de la edad. Tengo 31 y fue con 15 años y la verdad que tengo recuerdos muy bonitos porque... porque bueno, era algo que deseaba desde pequeño, era algo por lo que siempre estaba luchando, era algo que a mi madre la traía loca de la cabeza porque no me gustaba estudiar. ¿No te gustaba ir al colegio? No, me gustaba ir al colegio para nada y mi madre decía, Falete tienes que estudiar. ¿Siempre te decían Falete? Pero Falete siempre desde pequeño, que es un diminutivo de Rafael, mi nombre es Rafael. Ah, tu nombre es Rafael, ah, Falete. Y en casa habíamos muchos Rafaeles, mi padre que está en la gloria era Falín, mi abuelo era Rafael y como era el más anciano pues se le llamaba por su nombre y al niño ¿qué le ponemos? Falete. Falete, genial.